Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a realizar este precioso vestido muy solicitado. Las medidas son para los rectángulos 45 x 125 cm, para los tirantes 5 x 30 cm, son dos franjas para los tirantes. Vamos a colocarle elástico en la parte superior y obtendremos este lindo diseño. Tenemos hilo elástico para colocarlo en la parte superior. Vamos a utilizar esta preciosa tela en tendencia, no pasa de moda el animal print. Acá la tenemos, esta tela es llamada en algunos lugares chalí, en otros lugares rayón, es una tela muy ligera, suave, no es stretch, pero es súper ligera. Es un vestido ideal para verano. Vamos a ubicar esta franja con la parte principal hacia adentro y vamos a realizar una primera costura recta por acá, costura recta y overlock. En la parte del ruedo, overlock y en la parte superior también le realizaremos costura con overlock. Muy bien, lista la costura, fíjense. Realizamos costura recta acompañada de overlock por el lateral. En la parte superior también realizamos overlock al igual que en el ruedo. Si no tenemos overlock podemos realizar costura con zig zag. Luego de realizar esa costura vamos a colocarle el detalle, el detalle principal de este vestido. Como se observa acá, acá están las medidas, tomen nota, pausen el video. Vamos a colocarle hilo elástico para tener unos ruches que van a ajustar suavemente al pecho de la niña. Acá lo tenemos. Vamos a iniciar desde esta costura. Vamos a bajar 2 centímetros en la parte superior y a partir de allí vamos a colocar este hilo elástico. Es muy fácil de conseguir en las mercerías, en las tiendas de telas, podemos encontrarlo. Se llama hilo elástico, el cual vamos a colocar en la bobina, en la parte inferior de la máquina, en el carrete que va en la bobina. En algunos lugares le llaman también canilla. Es este carretico que tenemos por acá y vamos a colocarlo a mano, así. Poco a poco vamos a ir girando, ubicando este hilo elástico en la parte del carrete. Muy importante, no apretar, no ajustar muy fuerte para que nos quede bien en la costura. Vamos a ir girando, colocándolo flojo, o no tampoco flojo ni apretado, sino con una presión suave. Vamos a irlo colocando, enrollando, a saber que se llene este carrete. Y cortamos el hilo elástico muy suavemente, lo vamos a ir colocando. Vamos a ir girando. Importante, realizarlo a mano, así como lo estamos realizando. No en la parte de la máquina, sino a mano, para que le demos un ajuste adecuado, no muy apretado, tampoco muy flojo. Vamos a irlo colocando hasta llenarlo. Esto nos va a permitir realizar la costura que va en la parte interna, por eso lo colocamos en el carrete. Y en la parte superior vamos a colocarle hilo normal. Acá lo tenemos, en la parte superior dejamos 2 centímetros y a partir de allí vamos a ir colocando esta costura con el hilo elástico, bajando o separando 1 centímetro de cada una. Acá lo tenemos, fíjense que bonito, fresco y con un ajuste muy suave y cómodo. Esto para la parte superior. Ahora le vamos a colocar los tirantes, las medidas, recuerden que se encuentra en el patrón o en el papel inicial. Vamos a dejar esta parte así, doblando 1 centímetro de un lado, 1 centímetro del otro, luego doblamos abrazando y realizamos un pespunte. Vamos a planchar para fijar este doblez en ambos lados. De esta manera vamos a obtener los tirantes. Como pueden ver en muy poquitos pasos vamos a realizar este lindo vestido. Listo los tirantes, realizamos pespunte en los dos lados. Luego de doblar nos va a quedar así. Estos son los tirantes los cuales vamos a ubicar en la cuarta parte de la parte superior. Por acá, esta es la mitad, ubicamos la mitad de la mitad, por acá. Vamos a ubicarlo. Este lindo vestido es ideal para niñas de 12 a 18 meses, es decir, de un año a un año y medio. También es funcional para niñas de 2 años, ya que es ajustable en la parte superior. Este lindo vestido podemos combinarlo con unos botines, con unas gomas, con medias, panties. Jugando siempre con la combinación de colores, con una chaqueta o con una blusita por dentro. Queda muy bonito. Así que podemos crear varios outfits a partir de este lindo vestido para niñas, para que las niñas se sientan cómodas. Y a la vez, es un outfit que está a la moda. Vamos a colocar estos tirantes, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Vamos a colocar alfileres para fijarlos y realizar esa costura. Este diseño también lo podemos confeccionar con cualquier tipo de tela, preferiblemente ligera, fina, para que podamos obtener esos preciosos ruches. Hemos colocado los tirantes de cada lado, fíjense que bonito queda. Realizamos costura acá en la parte delantera. Recuerden que es la cuarta parte, la mitad de la mitad, donde vamos a ubicar estos tirantes, en ambos lados. Luego de fijar los tirantes, fíjense que preciosura, vamos a realizarle un detalle adicional a este lindo vestido. Recuerden que lo podemos confeccionar para generar ingresos, para vender de diversos colores, va a ser mucho más llamativo para nuestros clientes. Ahora sí, vamos a colocarle el detalle adicional, vamos a realizar una linda diadema. Para ello, con la misma tela vamos a ubicar un rectángulo, este mide 22 por 17 centímetros. Este va a ser un detalle muy llamativo, en combinación con el vestido. Luego de ubicar este rectángulo, vamos a doblar a la mitad, por acá, realizamos una costura, dejando un espacio en el medio. Así, por acá, saltamos, dejamos este espacio para voltear, continuamos por acá, y luego, de realizar esa costura, la dejamos al medio, y cosemos por los lados, para luego voltear. Vamos a hacerlo tipo funda. Lista la costura, realizamos una primera costura en el centro, dejando un espacio para voltear, y luego cosemos los laterales. Vamos a voltear por allí, por ese espacio que dejamos sin coser. Muy bien, con mucha paciencia vamos a ir volteando. También, si queremos emprender realizando diademas, esta es una bonita opción, ya que está muy en tendencia este tipo de diademas, las cuales son rellenas. ¿Cómo rellenas? Vamos a observar. Esta diadema es tipo funda, vamos a sacarle las puntas, y la vamos a rellenar. Este lazo va relleno, podemos utilizar algodón para rellenar. Por este orificio vamos a irlo introduciendo, por acá lo tenemos, fíjense. Vamos a ir rellenando. También podemos preguntar en las tiendas de telas, o en las mercerías, por relleno. Ven en las bolsas de relleno, la cantidad deseada, y vamos a utilizarlo para realizar estos proyectos tan bonitos. Poco a poco vamos a ir rellenando y distribuyendo este algodón que vamos a colocar aquí, o este relleno. Sacando bien las puntitas, como pueden ver es muy fácil. Podemos decirle a nuestras pequeñitas que también se integren a realizar estos proyectos con nosotras. De esta manera vamos a hacer nuestro negocio familiar y de esta manera vamos a incentivar a las pequeñitas o a las jovencitas de la casa el amor por la costura, por las manualidades y de esta manera también generar ingresos. A las pequeñitas de la casa también, porque no podemos incentivarlas a que nos ayuden y de esta manera fortalecer su motricidad fina, es de gran ayuda introducirlo. Vamos a distribuir bien por todo el contorno, por toda la parte interna, así. Ahora vamos a colocar un poco más por acá, que quede relleno, uniforme. Muy bien. Que nos quede bien gordito. De cada lado. Vamos a cerrar este orificio con unas pequeñas puntadas. Luego de realizar esas puntadas vamos a ajustar en la parte del centro. Para darle forma. Muy bien. Luego de tenerla así. Bien gordito. Vamos a ajustar con hilo y aguja por acá, justo a la mitad. Vamos a ajustar por el centro. Donde vamos a colocarle un fajín, o esta pequeña franja de tela, vamos a realizarlo. Vamos a doblarlo así. Para colocarlo justo al centro. Vamos a realizar primeramente con hilo y aguja esta costura por acá. Para darle la forma de lazo o de moño deseado. Vamos a darle vueltas con el hilo y luego vamos a ajustar con el fajín. Fíjense. Fíjense. Que precioso. Muy bien. Hemos realizado la costura con hilo y aguja por acá, por el centro. Acá lo tenemos. Dimos varias vueltas con el hilo. Va tomando forma. Y en la parte del centro le vamos a colocar el fajín, este que tenemos por acá. Esta franjita de tela. Pero antes de colocarle este fajín. Vamos a ubicar un elástico o para la banda, la bandita. Tenemos por acá este elástico. Para realizar la diadema o la bandita. Esta mide 42 centímetros la que vamos a utilizar. Recuerden, la edad para este vestido es de un año a un año y medio. Es decir, de 12 a 18 meses. Hasta dos años. Entonces, vamos a revisar costura por acá. Hemos realizado la costura. Puede ser a máquina o con hilo y aguja. Por acá, ajustando los extremos. Luego de tenerla así, vamos a fijarlo por acá. Justo a la costura de la mitad. Aquí vamos a realizar unas puntadas con hilo y aguja. Para fijar esta banda acá, justo en el centro del lazo. De esta manera vamos a vender. El combo o el juego del outfit con el accesorio. Ahora sí, vamos a colocar justo en el centro esta banda. Vamos a doblar un poco más para que nos quede acá centrada. Abrazamos, doblamos esta punta y vamos a realizar unas puntadas también con hilo y aguja. También se utiliza mucho este tipo de telas o de diseños para fiestas temáticas. Está muy en tendencia a utilizar los diseños para las fiestas temáticas. Luego de realizar esta costura, estas puntadas, vamos a obtener esta preciosa diadema, el cual vamos a combinar con el vestido. En esta ocasión, con un estampado de Animal Print. Acá lo tenemos, preciosa. Las niñas se verán muy coquetas con este diseño, esta diadema. Muy fácil de realizar y muy, muy bonita. Esta diadema la vamos a combinar con el lindo vestido, súper fresco. Que tenemos por acá, que hemos realizado al inicio. Un vestido ajustable con hilo elástico. ¿Qué les ha parecido este diseño que hemos confeccionado el día de hoy? No olviden compartir, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y hasta el próximo video tutorial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.